hola que tal amigos como están bienvenidos nuevamente a la serie de rankings aquí en el canal ya que como les prometí en este año 2023 vamos a actualizar los míticos rankings que hicimos empezando por el de todos los call of duty de peor a mejor ya saben que vamos a tomar todos los juegos principales de la saga y los vamos a ordenar de peor a mejor y cuando digo juegos principales es obvio que dejo por fuera call of duty mobile y warzone que son cosas aparte creo que es un buen momento para actualizar el ranking porque viendo mis rankings anteriores mi opinión sobre algunos call of duty ha cambiado radicalmente así que saldrán cositas interesantes pero antes de comenzar tengan en mente esto esta es mi opinión me baso en ciertos criterios y trato de ser congruente pero mis gustos juegan un gran papel por lo que si no están de acuerdo tienen la caja de comentarios para hacérmelo saber y así me digan si están de acuerdo si no lo están y que ustedes ordenen su propio ranking de todos los call of duty por favor me encantaría leerlos y ya sin más comencemos empecemos con el peor juego de toda la saga y como no podría ser de otra forma call of duty vanguard no hay ninguna forma en la que podríamos argumentar que este juego es bueno es muy difícil quizás podríamos decir que el multijugador es medianamente divertido pero es que es indefendible su campaña es una constante de sin sentidos narrativa pésima una historia directamente mala un multijugador sin ninguna clase de alma o de personalidad y unos zombies horrorosos los peores de toda la saga o sea por donde se le vea call of duty vanguard es el peor call of duty de toda la saga pasamos a black ops 4 un juego que me duele muchísimo ponerlo aquí a mí personalmente me encanta este juego su multijugador me parece de largo el mejor de toda la saga lo que pasa es que está muy mal acompañado en un juego que para empezar no tiene campaña la reemplazó por una colección de historias de especialistas que intenta tapar el hueco de la campaña pero no sencillamente no funciona y si nos vamos a los zombies a mí me parecen los peores de tres ya no me parecen nada bueno si si hablamos de blackout por mencionar algo está bien pero no es que sume demasiado un multijugador que de por sí ya es perfecto por lo que lo siento pero como juego en general lo tengo que dejar muy abajo aunque con eso supera ampliamente a vanguard pasemos a world war 2 que me parece un claro ejemplo de que no hay malos call of duty exceptuando los dos anteriores claro sino que hay unos mejores que otros world war 2 es un juego sólido que tiene una buena campaña un multijugador entretenido y lleno de contenido además de unos zombies que también tienen mucha calidad únicos en toda la saga y lo que pasa es que para empezar no destaca en ningún aspecto no hay nada que podamos decir que es top dentro de la saga y lo otro es que es un juego con apenas personalidad no es muy diferente a los demás no tiene así como un elemento distintivo y hace que pase sin pena ni gloria pese a no ser un mal call of duty del todo claro en modern warfare 2 de 2022 tenemos algo similar a world war 2 es un juego medianamente sólido pero no destaca demasiado el aspecto que más me gusta del juego son los personajes en su campaña me parece que están muy bien construidos pero que están en una mala campaña mal estructurada o por lo menos que no es lo que pudo ser luego tenemos el multijugador que sí es muy divertido pero que en comparación con su homónimo de 2009 no tiene ninguna clase o sea no hay color no hay color y el tercer modo es bastante me la verdad o sea están ahí las operaciones especiales pero entre estar y no estar pues está lo mismo es verdad que es un modern warfare y básicamente sólo por eso es mejor que los anteriores tres juegos del ranking pero tampoco es que haya dado mucho más de sí muy objetiva en comparación con los demás no tiene mucho que dar al lado del resto de juegos de la saga avanzamos y llegamos a modern warfare 3 un juego con una campaña bastante buena no es la mejor a nivel narrativo pero en cuanto a impactismo es brutal el multijugador es tan bueno como el de modern warfare 2 aunque la verdad para mí no tiene mejores mapas y el tercer modo si es mejor la inclusión del modo supervivencia estuvo bastante bien además es el cierre de una gran trilogía ya me parecer no desentona demasiado en un juego muy sólido que no innova pero por donde se le mire está bastante bien quizás con unos zombies en vez de operaciones especiales podríamos subirlo bastante más pero tal y como está el modern warfare 3 lo dejaré por aquí porque tampoco es que sea la gran cosa avanzamos y llegamos a black ops 2 un juego que también ha subido en mi consideración personal porque reconozcamos lo mi gente por más sobrevalorado que esté tampoco es que sea mal juego y no merece ir tan abajo tiene una campaña con muchos huecos demasiados pero es que trae personajes legendarios de los mejores de la saga innova muchísimo en términos de contenido el multijugador es top no tan bueno como el de black ops 4 pero se le acerca bastante en sí mismo es perfecto y los zombies pues hay mapas malos y hay mapas god por lo que poniendo todo sobre una balanza tenemos un juego muy sólido que tampoco debe ir muy arriba pero es justo ponerlo por aquí call of duty ghost favorito de este canal debe estar en el top 10 si o si y si por encima de black ops 2 a mi parecer tiene una campaña mucho mejor mucho más sólida sin tantos huecos que dura lo justo grandes personajes grandes momentos un gran cliffhanger o sea lo analice en el documental que subimos a recién y es una historia muy pero que muy buena de mucha calidad luego el multijugador peca de tener mapas son muy grandes pero en líneas generales es un buen multijugador que la gente no sepa jugar eso es otra cosa y para rematar tenemos el modo extinción que si bien no es tan icónico como los zombies de black ops 2 para mí está a la altura no tiene ningún origen es verdad pero los mapas son muchísimo más consistentes en el sentido de que no hay una basura y no hay un god simplemente son 5 mapas bastante buenos cuentan con una gran historia y están muy pero que muy bien así que poniendo todo en una balanza me parece que como totalidad el juego call of duty ghost es mejor que black ops 2 y merece su lugar aquí otro al que bajé bastante es advanced warfare no lo bajé por malo es un gran juego la verdad solo que los de adelante son mejores tenemos una buena campaña aunque sigue con sus fallos evidentemente pero con un grandísimo inmemorable villano además es el primer juego futurista de la saga se adapta genial juega muy bien con eso el multi es una locura de divertido y sabe cómo lidiar con el skill base matchmaking además de traer suministros tiene skins que no son pay to win y demás cosas súper bien implementadas y como tercer modo para mí la pata coja los exo zombies que prometieron mucho pero no terminaron siendo los legendarios que pudieron ser sin duda advanced warfare tiene más calidad que los anteriores pero tampoco es un top dentro de la saga el que sí debe ser considerado un top es world at war uno de los juegos a los que más subí en el ranking y es que lo hemos hablado a lo largo de todo el año es un juego con una calidad absurda la inmersión atmósfera tratamiento de los horrores de la guerra el realismo la brutalidad de la crudeza lo tiene todo el multi no es mejor que el de call of duty 4 aunque eso sí tiene más rachas de bajas y el aspecto fuerte que tiene unos zombies legendarios que sentaron bases se hicieron escuela sin duda un grandísimo juego del que se desprende que probablemente a día de hoy es el más grande modo en la historia de call of duty que son los zombies además es un juego clásico pero que es como el buen vino que entre más tiempo pasa más podemos apreciar su calidad un poquito más arriba de word at war yo tengo que poner a modern warfare 2 porque pese a no ser un juego tan oscuro ni tan realista tiene su magia el impacto que genera este juego es de otro mundo todo lo que tiene para ofrecer es un conjunto brutal la campaña sin duda es de las mejores con uno de los mejores guiones de la saga a una colección de momentos impactantes buena narrativa de los mejores plot twist por no decir que el mejor de toda la saga personajes míticos momentos emblemáticos la campaña lo tiene todo además luego tenemos que si el multi jugador que pues bueno si admitamos lo está un poquito roto pero es de los más divertidos y dinámicos de toda la saga trayéndonos cosas legendarias como la nuclear los camuflajes de prestigio y todo lo demás una locura que además tiene para rematar un modo de operaciones especiales que si bien no se compara en lo absoluto con los zombies es entretenido y cumple bastante bien así que no hablamos solo de un juego muy sólido sino que también hablamos de los más destacables la cosa es que como con los demás no tienen nivel para seguirle el ritmo a los que van por delante ya metiéndonos en el top 5 los mejores juegos de la saga tenemos que empezar con black ops 1 un juego que es pura y dura calidad por donde se le mide la campaña sin duda es top de lo mejor combina los mejores elementos de world war 2 que son la crudeza en la buena narrativa y todas estas cosas con lo de modern warfare 2 que tiene impacto que también tiene narrativa y lo tiene todo tiene momentos tiene atmósfera tiene oscuridad tiene plot twists brutales personajes tremendos personajes históricos tema político tiene a los rolling stones lo tiene todo el multijugador no es tan bueno todo se ha dicho pero no está mal tampoco tuvo mapas geniales y grandes armas rachas icónicas no está nada mal y para terminar el modo estrella los zombies unos zombies brutales una colección de lo mejor de lo mejor con ambientes increíbles easter eggs de otro mundo wonder we ponce espectaculares o sea lo tiene todo un juego brutal que marcó la historia y que sin duda es de los mejores y algo por encima yo encuentro a infinite warfare un call of duty trascendental que perfeccionó el futurismo lo llevó a otro nivel nuestra una campaña top sin duda de las mejores que hemos visto en toda la saga más grandes más ambiciosas con grandes personajes una narrativa descorazonadora personajes que amarás o sea lo tiene todo el multijugador de los mejores que hemos tenido jamás no es nivel black ops 4 pero sin duda es muy competente y es de lo mejor que hemos visto de los más completos con más contenido mejor trabajados durante su año de vigencia lo tuvo todo y los zombies espectaculares los zombies de este juego no se parecen en nada a los de tres yark pero a su manera son de lo mejor logran destacar demasiado y nos ofrecen un modo completísimo y una alternativa muy interesante a los zombies de tres yark un auténtico infravalorado pero sin duda de lo mejor de la saga entrando al top 3 definitivo lo mejor de lo mejor el olimpo de los juegos call of duty modern warfare de 2019 no podía salir de aquí de los juegos más innovadores y disruptivos con mayor calidad técnica sin duda el mejor juego a nivel gráfico de toda la saga nada que viniera después ha podido superarlo y eso da mucho que pensar la verdad pero dejando de lado ese tema superficial la campaña es espectacular a nivel jugable a nivel de guión a nivel de personajes es de lo mejor está muy pero que muy bien tiene una de las mejores misiones en la historia de la saga sino de los videojuegos militares en general el multijugador pues de los mejores saben tuvo las incorporaciones del armero y de la movilidad que fueron lo mejor que le pasó a la saga en mucho tiempo nos dieron multijugadores grandiosos como este que si el skin piece matchmaking lo arruinó para mucha gente pero eso no le quita la pura calidad y los spec ops pues ahí estuvieron saben fueron algo casi testimonial que para mí no le restan nada al juego que si ya subamos su año de warzone una locura pic de calidad en la historia de call of duty una auténtica era dorada de lo mejor que hemos tenido nunca y por eso tengo que poner a modern warfare aquí en el top 3 pero con todo y eso he cambiado de opinión y para mí black ops cold war no solo es mejor que modern warfare sino que merece un indiscutido top 2 dentro de la saga call of duty su campaña fue brillante supo mezclar la nostalgia de los black ops clásicos con una historia innovadora personajes frescos un cliffhanger brutal giros de trama espectaculares una inglesa sexy un gringo sexy o sea lo tiene todo también está el multijugador que sin duda es mejor que el de modern warfare no tan táctico pero si mucho más frenético con más contenidos y cabe camuflajes más locos un meta interesantísimo y muchísimo más parecido a los clásicos sin dudas el digno heredero de black ops 4 o sea mejor juego que black ops 2 mejor juego que black ops 4 y para rematar tenemos los zombies que son de lo mejor que nos han dado una buena historia grandes mapas innovaciones cambiaron totalmente las reglas del juego y nos dieron algo muy divertido y ya si queremos una cereza sobre el pastel tenemos que su año de warzone fue de lo mejor que hemos visto con una historia grandiosa que solamente a base de cinemáticas se puso al nivel de muchas campañas completas o sea el antagonista es el mejor de todo call of duty después de jonathan irons un juego extremadamente completo que se nota el cariño que hubo detrás en esto los detrás ya en serio se lo propusieron y nos dieron algo espectacular una auténtica joya que aún con todo lo que les digo para mí nos puede superar al top 1 que para mí es black ops 3 un juego sin igual dentro de la saga el punto más alto en la historia de estas entregas tuvo una campaña súper turbulenta que nadie entendió pero que revisando la y analizando la es de las mejores de toda la saga al menos con más ambiciones y más pretensiones narrativas un mensaje muy profundo una de las mejores reflexiones que hemos visto en call of duty acerca del significado de la identidad y de estar vivo o sea bueno pero ya dejando eso aparte el multijugador que encontramos es otro top que si bien no me parece el mejor sin duda es demasiado bueno y provocó el pic de la comunidad en youtube el pic de calidad con los mejores mapas armas rachas o sea tuvo hasta suministros armas de dlc de todo pero ya es que si queremos terminar de rematar el argumento tenemos los mejores zombies de toda la saga call of duty que si no fuera suficiente con los primeros cinco mapas que narran una historia espectacular con mucho sentido con mucho sentimiento y al nivel de un juego entero tenemos el zombies chronicles que remasteriza todos los mejores mapas de la saga con gráficos nuevos movilidad nueva tenemos de todo saben y además se me olvidaba tenemos que si el modo pesadilla que es como una campaña pero con zombies tenemos un creador de mapas una comunidad de mods brutal escenarios plataformeros brutales o sea este juego condensa el mejor contenido de toda la saga para mí el auténtico goat o sea en 2015 fue el producto audiovisual más vendido de todo el año la mejor época de toda la saga y el mejor juego de toda la historia de call of duty y bien amigos ese es mi ranking de call of duty muchas posiciones cambiaron bastante rectificado mucho hay juegos a los que evalué bastante mal que tenían súper mal concepto y que ahora reconozco como grandes juegos pero ahora es su turno de dejarme abajo en los comentarios sus propios rankings y opiniones sobre el mío que les parece les gusta no les gusta están de acuerdo no díganmelo todo abajo en los comentarios por favor también recuerden que cada like comentario suscripción y compartido ayuda mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más muchas gracias por ver yo soy jota naranjito y nos vemos la próxima adiós y